Bueno, vamos a seguir con otro álbum que compartió Valentín Lloret, creo que lo pronuncié bien, cualquier cosa me corregí Valentín, así que vamos a escuchar. Le quería agradecer a Sergio Vitale que recién comenzó a compartir ahí, hace 7 minutos compartió, así que más tarde ya voy a estar haciendo un video sobre lo que compartiste, así que vamos con Windy Rush, vamos con ese álbum entonces, vamos ya. Gracias. 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 Valentín. Gracias.